Fue un proceso gradual. En primera instancia tuvimos el decreto de reactivación de la circulación interna y la reapertura del turismo nacional e internacional en fechas diferentes. El día 10 es para la circulación interna y el día 14 para el turismo. Posteriormente nos reunimos con el COE, Seguridad y Salud, para determinar las condiciones en las que se iba a dar esta reapertura y la facilidad del ingreso a la provincia de estas personas. Y finalmente el día sábado pasado firmamos un convenio con el Ente Norte del Turismo Argentino. De hecho tengo que mencionar que había previamente un acuerdo firmado entre las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán. Nosotros nos adherimos, mejor dicho se firmó un nuevo convenio entre estas tres provincias que mencioné más las que faltaban, que era La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero. Esto unifica las condiciones, la única diferencia son las fechas de apertura. Jujuy, Salta y Tucumán abrieron desde el día de ayer, otros lo harán el día 14 y así sucesivamente. Pero las condiciones se han unificado, se solicita el ingreso con el permiso de circulación local, el permiso de circulación nacional, una declaración jurada y la aplicación Cuidar, que creo que cambió de nombre, ya está lista la aplicación, se llama Cuidar Verano. También hacemos la recomendación de usar la aplicación Mía Argentina, que vendría a ser como un almacén o un depósito de documentos para evitar el manejo de papeles. Llevamos todos en nuestro teléfono y enseñamos a quien nos lo requiera oportunamente. Y por otro lado, existe otra aplicación más que es Viajar. Esta es meramente informativa. Como ejemplo, digo siempre que si yo voy a hacer un recorrido turístico porque va a abarcar distintas provincias, esta aplicación me va indicando cuáles son las condiciones o los requerimientos de cada provincia y de cada municipio particularmente. La pregunta que se hace mucha gente es qué pasa con los catamarqueños que salen y necesitan volver a Catamarca. Estamos esperando mucho movimiento con provincianos para pasar las fiestas con sus familiares. Las condiciones son las mismas. Esas cuatro requerimientos y con la insistencia de que no se pide cuarentena, no se pide certificado COVID. Bien, ministro, ¿cómo hacen los turistas para llegar a estos cuatro requerimientos? Todo es vía internet, todo es digital. Esa es la gran ventaja. La propuesta del gobierno es facilitar, ¿no? Facilitar la circulación y estamos trabajando para que tengamos un turismo responsable. No olvidarnos del barbijo, del lavado frecuente de manos, la distancia mínima que podemos tener para evitar contagio. Y, por otro lado, apuntar al turismo y naturaleza, la mayor parte de las actividades que sean al aire libre. Y eso nos va a ayudar, nos vamos a cuidar mutuamente. Otra de las preguntas que hacen es qué pasan con los festivales de verano. Hasta el momento, definitivamente, no hay apertura, no hay convocatoria de público. De hecho, el Ministerio de Cultura de la Nación está haciendo un inventario de los festivales virtuales o semipresenciales. No tenemos todavía nada al respecto.